¡Adiós! Buenas tardes seguidores de la página Comunidad de la Estación Nos está llegando este tren con bastantes migrantes Van en estos vagones metaleros Para que estén atentos en los siguientes puntos Va una gran concentración de migrantes Desafortunadamente nos está pasando a muy alta velocidad Aquí en Comunidad de la Estación de San Francisco del Rincón Les repito, la mayor concentración de migrantes es en los vagones metaleros Llevan rollos de metal Y van muchísimos migrantes Está avanzando a muy alta velocidad Ya está terminando de pasar para los siguientes puntos Les repito, después de las máquinas van bastantes vagones metaleros Donde va gran concentración de migrantes Ojalá que en los siguientes puntos sí puedan apoyar Y pues nuevamente reiterarles la invitación a todas las personas que siguen nuestras transmisiones Acudimos a su generosidad Requerimos bastantes botellas de agua Estamos viviendo momentos difíciles por esta calor tan insoportable Que está llegando ya esta época de calor Entonces es por ello que apelamos a su buena voluntad Si gustan apoyarnos Pueden traer sus donativos aquí a Comunidad de la Estación en casa de Mariana y de Gaby O bien en Panadería La Flor Calle Juárez número 300 Esquina Colmerchoro Campo En la zona centro de San Francisco Toda ayuda será muy buena Que tengan un excelente domingo